Hay que apropiarnos de esas obras porque son nuestras para que no se pierdan. Hay que leer a paz, a huerta, a revueltas. El poeta conoce los nexos profundos que hacen de las palabras verdaderas revelaciones. La lucidez poética no es otra cosa que llamar a las cosas por su justo nombre. En paz las cosas bajo sus palabras renacen, se renuevan. Es maravilloso como puede ser una cosa cotidiana, puede ser una pintura, puede ser la contemplación de las ruinas. Todo ello bajo la mirada de paz y con las palabras de paz resultan nuevas primigenias maravillosas. Octavio Paz, fundador de revistas. Taller en 1938. Después plural y vuelta. Un verdadero animador de la cultura. Paz, el mismo personaje quien detentó el poder político y cultural. Nuestro afamado premio Nobel, quien reconoció y promovió la obra de muchos jóvenes. Él es una figura que de alguna manera hace que haya un entorno que él va guiando y como usted lo ha dicho, las revistas, las revistas son mucho experiencia de paz y comillas su grupo. Entonces, pareciera que todos los que no pueden acceder a ese pequeño grupo están fuera del presupuesto cultural, fuera del ámbito cultural. Eso es cierto, no lo podemos negar, pero es típico de nuestra sociedad. Lo hubo en teatro, lo hay en música. Pensemos en la figura del maestro Carlos Chávez, que son figuras que de alguna manera cobran un poder porque aquí el que hace esto se transforma. Yo creo que a veces hasta sin pensarlo, porque gentes que conocieron a Octavio Paz antes, me decían que era muy sencillo, muy agradable, muy todo y que no tenía esas. Después se transforma en un líder, en una guía y hasta así lo decimos, la palabra que es que está media fea. Pero bueno, ni modo, en un cacique cultural. Uno de los mayores méritos de Octavio Paz es el haber ampliado el horizonte de nuestra cultura, el darnos lugar en la universalidad del pensamiento. Si yo digo que, por ejemplo, el logro filantrópico, posdata, son libros que uno lee y relee porque dicen cosas muy... Bueno, alguien diría que cambiaba, que chaqueteaba, no. Yo creo que siempre fue una mentalidad crítica y libre. Paz, el lúcido ensayista político, el poeta a quien debemos el célebre poema Piedra de Sol, alguna vez escribió sobre los placeres de la vista. La suya fue la mirada del poeta que nos revela el mundo. Continuamos aquí en El Observador. Estamos hablando a propósito de cuatro escritores fundamentales y que en este año, en el 2014, celebramos 100 años de su nacimiento. Es Huerta, Paz, Cortázar y Revueltas. Nos acompaña Hugo Gutiérrez Vega. Yo creo que la obra de Paz ha sido en muchas ocasiones menospreciada, con un argumento ideológico. Algunas veces uno puede compartirlo o no, pero también ha sido menospreciada sin conocerla. Eso es cierto, Víctor. Yo pienso que Octavio es uno de los grandes poetas, no solo de México, sino del mundo. El nocturno de San Ildefonso, Pasado en claro y Piedra de Sol, son tres poemas monumentales. Poesía mayor en todos los sentidos. Pero hay otro aspecto. Octavio escribe maravillosamente el ensayo. Tiene una prosa fluida, elegante, siempre acierta. Se puede no coincidir con él ideológicamente, pero se le admira como prosista. Y en sus ensayos, su preocupación principal es la libertad. Tal vez, como decía Marcuse, por su amor a la libertad, se olvidó de la fraternidad. A mí me gustaría mucho pasar a una reflexión que tiene que ver con la anécdota, maestro. Finalmente, tú conociste a algunos de ellos, compartiste con ellos distintos momentos. ¿Qué recuerdas de estos personajes? Paz, no lo conociste en ese momento, pero Paz, por ejemplo, aquel personaje, aquel joven, pues lleno de ideales, ¿no? Que va a combatir allá a la guerra civil española, del lado del bando republicano. Sí, sí, sí. La juventud de Octavio, él tenía un pensamiento muy claro respecto a la guerra civil española. Sabía que ahí se estaba jugando no solo el destino de España, sino el destino de Europa y del mundo. Porque veía el crecimiento del fascismo. Entonces, por eso va a la reunión de intelectuales que se enfrentan al fascismo y que se celebra en Valencia. Va él, va Juan de la Cabada, Elena Garro, Alfaro Siqueiros, un grupo de mexicanos, entre otros algunos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que se unieron a la brigada Lincoln y que murieron en Teruel. Entonces, Octavio escribe el has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo. Usa la palabra camarada y habla precisamente de ese amanecer amenazado por el fascismo. Entonces, es muy importante esa postura de Octavio. Yo lo conocí muy bien cuando renunció a la embajada en la India en el 68. Yo viví en Londres y lo llevé a Cambridge porque fue nombrado poeta en residencia. Y ahí nos veíamos con frecuencia en Londres. En esa época todos estábamos en Londres. Me acuerdo de una reunión en casa de Carlos Fuentes, que estaba Asturias, Vargas Llosa, Cabrera Infante, José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Antonio Cisneros, Cortázar. Era una reunión verdaderamente impresionante. Y Cabrera Infante llegó con un pastel de chocolate. Entonces, comimos todos el pastel. Digo, no se dieron cuenta lo que tenía el pastel, de que estaba relleno. Pues no, Guillermo, estaba relleno de hachís. Ah, qué maravilla. Un hachís de primera clase. Entonces, todos nos preparamos para gozar los efectos del hachís, menos Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa se aterrorizó. Le salió lo de niño bien de Miraflores y se desmayó. Es una pregunta que vale la pena hacer. Ese ambiente cultural, ese momento en donde estos autores, estos cuatro, este pócar de ácer que celebramos hoy, escriben su obra, ¿no? Este momento en que se convierten en grandes personajes de la cultura del continente de nuestra lengua. ¿Cómo era ese ambiente? Yo recuerdo en 78 una reunión en el Palacio de Minería. Éramos un grupo de seis o siete poetas que leímos nuestros poemas, que después se publicaron con el título de reunión en un pequeño libro de material de lectura. Entonces estaba Octavio, estaba Efraín Huerta, estaba Tomás Segovia. Estábamos siete. Y en el momento en que Octavio toma la palabra, había un grupo enorme de estudiantes. Se viene la rechifla. Los estudiantes empiezan a chiflarle. Efraín Huerta se levanta y abraza a Octavio. Claro. Se quedan callados los muchachos. Y ya Octavio lee sus poemas. Efraín era un hombre generosísimo. Y les enseña a los muchachos a respetar un pensamiento distinto. Que con eso consiste no solo la democracia, sino la civilización. Entonces es un momento muy, muy emocionante. Recuerdo también, teníamos una, pusimos una obra cuando yo era director de la Casa del Lago. Robert C. Suárez, Robert esta tarde o esta noche, de Klosovsky. Fue una obra que escandalizó muchísimo. Dirigía Gurrola. Que Gurrola era especialista en escandalizar. Y los papeles principales los hacíamos, fue en Santa Certuche y yo. Entonces llevamos la obra a Nancy, al Festival Mundial de Teatro. Nos prestaron la Casa Nouveau. Y ahí, el día que estrenamos, veo en primera fila a Julio, a Cortázar. Entonces le dije, Gurrola, aquí está Cortázar, ¿qué hacemos? Le dije, adelante, sigan. Bueno, actuamos lo mejor que pudimos. Y al terminar nos dijo Cortázar. Dice, es maravilloso lo que han hecho. Lo había hecho Juan García Ponce. Porque Juan fue el que dramatizó la obra de Klosovsky. Y la tardujo y la dramatizó. Entonces Cortázar estaba emocionado. Y nos mandó saludar, nos pidió saludar y felicitar a García Ponce. Así es que, yo creo que al que traté más fue a Efraín. Efraín iba, yo era director de difusión cultural. Iba constantemente a platicar. Ya no tenía voz. Tenía un agujero aquí. Me acuerdo que en el último viaje a España, sacó un cigarro. Le dije, Efraín, ¿cómo es posible que fumes? Dije, bueno, siempre se permite fumar al condenado a muerte. El último cigarrillo. Y entonces, muy salvaje, se ponía en el agujero el cigarro y aspiraba. Era impresionante. Además, había sido operado bárbaramente. Para quitarle todo el cáncer. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado. En verdad, nosotros estamos aquí con muchas ganas de seguir escuchando y conversando contigo. Tanto de lo que tienes que compartirnos. A propósito de lo que generan cuatro escritores fundamentales, como lo son Huerta, Paz, Cortázar y Revueltas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Mancín. Víctor Ronquillo. Pues muchas gracias y lo que hay que hacer es leerlos. La conmemoración y la efemérida ya está, pero hay que leer a estos autores. Muchas gracias, Víctor. Siempre un gusto. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a Dos Hotels. Y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa. Y en diez años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.